Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Yo soy Camilo Moreno y este es un capítulo más de consejos de marketing gastronómico. Hoy vamos a tener la segunda parte de marketing de restaurantes Millennial Edition, en donde hablaremos ya en concreto de qué hacer con estos jóvenes tecnópatas e impulsivos, pero que también responden con fidelidad eterna a las marcas que los enamoran. Pero como ya lo saben, esto lo veremos después del intro. Bueno, en el capítulo anterior vimos cuáles son algunas de las características principales de esta generación de consumidores basándonos en los datos recopilados del informe de tecnología para restaurantes del 2017 y cómo podrías ajustar tu restaurante para que sea más atractivo para ellos. A propósito, perdón, sé que se los quedé viendo, pero no alcancé a traducir el informe y quería dejarlo listo y en perfecto español, pero ya está listo aquí arriba y en la descripción. Bueno, saldada esta deuda, continuemos. Este es el paso número 2. Mercadea tu restaurante. Una vez que hayas hecho que tu restaurante sea más amigable con la generación amante de Goku, ahora sí puedes comenzar a hacer marketing para ellos. Miremos 5 formas de hacer marketing para los millennials. La primera es el social media marketing. Seguramente has oído hablar de la importancia del social media marketing una y otra vez, estoy seguro de eso. Y probablemente tengas ya una fanpage de Facebook para tu restaurante. Y es posible que hasta hayas creado una cuenta de Twitter. También tenemos estas dos herramientas que deberías utilizar para ponerte al día con los millennials y que quizás hayas o no empezado a utilizar. El Snapchat y el Instagram. Miremos unos tips para Instagram en restaurantes. El primero, crea un calendario de contenido. A diferencia de Twitter o Facebook, Instagram es una plataforma que realmente se nutre de la espontaneidad. Se trata de capturar esos momentos reales en tu restaurante. Pero al mismo tiempo, es útil tener un marco básico en mente para tus publicaciones, de modo que puedas continuar publicando constantemente. Lo cual es realmente la clave para formar una audiencia comprometida. El segundo, alienta a tus clientes para que creen contenido por ti. Alentar a tus clientes a crear contenido en tu nombre es una forma fantástica de difundir tu marca. Igual, la gente ya está sacando fotos de tu comida. Así que, ¿por qué no darles un incentivo para que lo hagan más a menudo? El tercero, investiga tus hashtags. Aleatoriamente, 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 aleatoriamente. Ah, aleatoria, aleatori. Pfff, aleatoria. En lugar de elegir aleatoriamente los primeros hashtags que se te vienen a la cabeza, investiga los hashtags que quisieras utilizar para asegurarte de que van al público adecuado. El cuarto, usa aplicaciones para hacer que tus publicaciones se destaquen. Hay un montón de aplicaciones que puedes usar para pulir un poco tus fotos y tus videos. No es que puedas reemplazar a un diseñador gráfico profesional, es solo que aumentan la capacidad de compartir tus publicaciones del día a día. ¿Y qué tal unos tips para Snapchat? Bueno, puedes mostrarle el proceso de preparación de un plato o un producto. Dale a tus clientes un adelanto de lo que tú haces. ¿O qué tal ofertas secretas de Snapchat que caducan en 24 horas? ¿O qué tal darle el turno a uno de los miembros de tu equipo para que publiquen todo un día? Una perspectiva divertida e interesante puede salir de esto. Y claro, publicar un plato de comida o producto cuando se vea realmente bien. Bueno, esto es uno de los clásicos. Las redes sociales son una parte inevitable de la gestión de un negocio moderno. Ya sea que tu negocio esté activo en las redes sociales o no, puedes estar muy seguro de que tus clientes están tuiteando, publicando, posteando en Instagram sobre tu restaurante. Para muchos operadores de restaurantes, administrar los perfiles de las redes sociales es solo otro elemento en la lista cada vez más larga de tareas pendientes. Pero si tu objetivo es retener a los millennials, las redes sociales deben ser una prioridad en el desarrollo de tu negocio y algo que debes incorporar en tu plan de marketing, porque los 20 añeros no son para nada reacios en elegir su próxima comida basándose en una imagen que ven en su teléfono. Si no tienes cuentas en estas plataformas para tu restaurante, tómate unos minutos para crearlas y comienza hoy mismo. La segunda forma de mercadearle a los millennials es implementando un programa de fidelización. Los miembros de los programas de fidelización de restaurantes generan más ventas y visitan un restaurante con más frecuencia que los otros que no lo son. Así que cuanto más clientes puedas registrar en tu programa, mejor. Esto es particularmente relevante para la generación millennial, ya que los programas de fidelización modernos son digitales, lo que significa que aquellas tarjetas perforadas pasaron a la historia. Es decir, ¿te acuerdas del famoso compre nueve y obtenga la décima gratis? Bueno, eso simplemente ya no es la forma de hacer la fidelización para restaurantes. Esto también es beneficioso para los restaurantes, ya que los comensales que forman parte de un programa de fidelización digital gastan un 39% más en un ticket promedio que los que no lo son. La tercera forma, prueba con email marketing y mensajes de WhatsApp. Ok, digamos que no el 100%, pero al menos el 95% de los millennials tienen un smartphone y lo usan constantemente para textear con sus amigos y consultar su correo electrónico. ¿Recuerdas las estadísticas de que la mitad de los millennials prefieren los recibos digitales? Pues si tu POS o TPB ofrece estas características, aprovechalas. Cuando alguien ingresa su número de teléfono o su dirección de correo electrónico después de pagar su comida, tienes esa información almacenada en una base de datos, espero que sea gigante, de los clientes que puedes usar para tu marketing. Aprovecha esta lista enviando mensajes de WhatsApp, boletines informativos o promociones especiales a tus clientes leales. Y si los recibos digitales no son lo tuyo, ya sea porque tu software POS no ofrece esta ventaja o porque no has querido dar el salto tecnológico, no te preocupes. Siempre puedes recurrir a las encuestas de satisfacción y a la sugerencia de inscripción directa. Y así puedes crear una lista manual de información de contacto, aunque esto implica un poco más de tiempo porque vas a tener que describirlas todas. La cuarta manera, date de alta en Google My Business. Con el 85% de los millennials buscando un restaurante mientras andan con su teléfono, tu restaurante debería estar optimizado para las búsquedas de Google. Tal vez no lo sepas, pero los resultados de las búsquedas en Google están diseñados para favorecer a las empresas que actualizan su información más regularmente. Debido a esto, es posible que no seas el primer resultado si alguien busca restaurante cerca de mí, incluso si están parados al frente de la puerta de tu negocio. Para posicionarte en lo alto de una búsqueda local de Google, asegúrate de que tu página de Google My Business de tu restaurante tenga lo siguiente. Ubicaciones verificadas y números telefónicos. Horas exactas. Muchas fotos. Follows y reviews de tus clientes. Si quieres saber más sobre lo que Google prioriza en las búsquedas locales, dejaré en la descripción un vínculo. Y la quinta manera, el boca a boca y los reviews. En la era de las redes sociales, todo el mundo está hablando, ya sea por el chat de Facebook, dejando un post en cualquiera de las redes sociales. Como sea, la comunicación es casi continua y globalizada. Entonces, convertir a tus invitados en defensores de tu restaurante es una manera gratuita y efectiva de hacer nuevos clientes. Animar a tus clientes a publicar en su perfil de redes sociales sobre su experiencia en tu restaurante, o incluso a que escriban una pequeña reseña, puede exponer tu marca a decenas, cientos o incluso miles de caras nuevas dependiendo de la cantidad de sus seguidores. Pues, de los seguidores del cliente, quiero decir. Incluso sin la tecnología, nunca debes subestimar el poder de la recomendación de un amigo. Las conversaciones de igual a igual y las sugerencias entre compañeros de trabajo o de clase pueden conseguirte nuevos invitados a través del marketing de boca a boca. En resumen, sabemos que los millennials son fieles a la marca. ¿Permanecen conectados a sus teléfonos? ¿Les encanta compartir sus experiencias y gastarán una buena cantidad de sus ingresos en comida? Bueno, parece que los restaurantes se ajustan perfectamente a este estilo de vida, ¿no? Entonces, véndele tu restaurante a los millennials. Si tu negocio no ha tomado medidas para atraer a los millennials y enfilar tus baterías de marketing hacia ese target, te podrías estar perdiendo de una cuota de mercado creciente que podría representar la mayoría de tus ventas. Así que, ¿qué estás esperando? Aunque ellos nunca lo admitirán, esta generación no se está volviendo más joven cada día. Y además, ahí viene la generación Z. Bueno, mis emprendedores, este fue el tema por hoy. Claro, esto da para mucho más y tengan la seguridad de que lo vamos a desarrollar más en profundidad en los próximos episodios, así que permanezcan atentos. Ya sabes que si te gustó este capítulo, regálame un like y coméntame. Y si quieres recibir más de nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal. Y tampoco olvides darle clic a la campanita para que YouTube te avise cuando subimos nuevos contenidos. Ah, y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras otras redes sociales que están por aquí abajito. Hasta la próxima. Chau. Gracias por ver el video.